Faltaban pocos kilómetros para que llegaran a su destino. Sin embargo, al pasar por una curva, el bus que trasladaba 46 pasajeros de Cotahuasi con dirección a Arequipa se desvistó. El vehículo interprovincial de la empresa Transportes Reina dio varias vueltas de campana por una pendiente de aproximadamente 60 metros de profundidad. La tragedia ocurrió poco antes de llegar a la localidad de Chiquibamba. En este lugar, siete personas perdieron la vida, incluidos el chofer y el copiloto del bus, identificados como Mario Salomón Valencia Salcedo y Héctor Raúl Ticón Apari. A la zona llegó personal de rescate de la policía y los bomberos para recuperar los cuerpos que estaban atrapados en la carrocería del vehículo y trasladar a los heridos al establecimiento de salud de Chiquibamba, y los más graves fueron derivados al Hospital de Aplau y Honorio Delgado en Arequipa. La policía de carreteras presume que el chofer se habría quedado dormido. Un representante de la empresa informó que la unidad estaba en perfecto estado y que se brindó todo el apoyo a los familiares de las víctimas. Nos han indicado que son siete los fallecidos. La empresa siempre apoyando a los heridos y a los familiares también, para poder realizar el traslado. En el lugar del accidente, bomberos y efectivos policiales permanecieron por varias horas brindando la ayuda necesaria. La vocera de la empresa Transportes Reina indicó que 22 pasajeros partieron del terminal. Sin embargo, en el trayecto, el chofer habría recogido más personas, provocando que el número de víctimas aumente considerablemente. Bueno, ahora no nos han dado la información exacta, si ha sido, bueno, de que no han sido fallas mecánicas, no ha sido, ¿no? Exactamente con 19 pasajeros. ¿19 pasajeros? ¿Y en el camino venían recogiendo pasajeros? No, el trayecto no. Nosotros tenemos una oficina en Chiquibamba, ¿no? De la cual desde ahí abordaron dos pasajeros más. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas de este terrible accidente, que enluta varias familias.